Se lleva a cabo el cumplimiento de la pavimentación con concreto hidráulico y banquetas en La Concha, municipio de Calimaya, una obra más por el alcalde de Irán Mercado Ávila con una inversión de un millón 90 mil pesos. Con agradecimiento de su pueblo fue recibido el presidente ya que tenían más de 15 años pidiendo una pavimentación en esta zona y no se había cumplido. Esta obra finalizada fue creada para brindar un buen nivel de vida a los calimayenses. Realizando un recorrido en la obra inaugurada, mejor conocida como Calle Tepesutla, el presidente municipal Irán Mercado acompañó a su gente para que conocieran los beneficios creados a más de 30 familias en esta zona y a calles aledañas. Estamos muy agradecidas con el ayuntamiento de aquí de Calimaya que nos ha apoyado y el presidente municipal. Por otro lado, la gente de Calimaya da gracias a su presidente por llevar a cabo el cumplimiento a lo solicitado y esperan que continúe de la misma forma con el beneficio a toda la comunidad. Para TV Buenas Noticias, Jessica Rodríguez.